Oiga, se va a celebrar en Uruapan el Festival de la Charanda. Esto es un evento verdaderamente importante. Se ofreció rueda de prensa para hablar de lo que será este Festival de la Charanda que se va a llevar a cabo en Uruapan. De verdad, es digno de llamar la atención. 12 y 13 de noviembre en la antigua bodega de granos de ferrocarriles. Entonces, escuchemos al alcalde de Uruapan. Vengan a disfrutar de este quinto Festival de la Charanda del 12 al 13 de noviembre en la antigua bodega de granos de ferrocarriles. Y bueno, no se van a arrepentir de las bebidas de este menú tan importante que hay ya, de este valor agregado que le han dado al Charanda y sobre todo que es una bebida típica y original de aquí, de nosotros los urapenses. Así es que los invitamos a todos a que vengan a disfrutar este quinto Festival de la Charanda. Es parte de nuestra esencia, de nuestra identidad. Hasta, como dice la canción, que dé el Mecharanda para brindar, que Juan Colorado ya se va. Entonces, creo que tenemos que ser responsables en el tema de cómo se puede convivir con este tipo de bebida, pero sobre todo fomentar para que siga manteniéndose esta bebida tan importante para nosotros. ¡Gracias!